En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a ofrecer esta primera oración aquí compartida en la capilla. Antes de la predicación vamos a ofrecerla por el Papa Francisco, que está cumpliendo hoy años. Está cumpliendo 80 años de edad. Pedimos al Señor que lo llene de su Divino Espíritu y que Él pueda guiar al pueblo de Dios en esta tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y ahora pedimos la amable, la dulce y eficaz intercesión de María Santísima por nuestro retiro espiritual. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Mis hermanos queridos. Amor que sana. Amor que nos hace nuevos. La única razón que tenía Dios para crearnos es el amor. Es la única razón. Ese pensamiento yo espero que pueda llenar todo nuestro día. La única razón que tenía Dios para crearme era y es el amor. ¿Por qué Dios me sostiene en la existencia? ¿Cuál es la explicación última de mis días sobre esta tierra? El amor. El amor. Y cuando uno conecta con ese amor, el amor con el que fuimos creados, el amor con el que fuimos redimidos, el amor que se derrama en nuestros corazones, como dice Romanos capítulo 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Cuando ese amor llega a nosotros, entonces nos conectamos con nuestra fuente, que no es otra sino Dios mismo. No busques tu cimiento en otra parte. No está. No está. No existe. No busques el alimento nutritivo y dulce para tu alma en otra parte. No existe. No está. No lo busques. No busques tu fortaleza en otra parte. Pero esto lo aprende uno en un retiro espiritual. Sin embargo, nos pasamos la vida buscando en otra parte. Todos recordamos la parábola del hijo pródigo. Lo tenía todo en su casa, empezando porque en la casa tenía el amor de su papá. Pero lo perdió todo. Me voy, me voy. Se fue a buscar en otra parte. Se fue a buscar en el aplauso de los amigos. Se fue a buscar en el placer de mujeres. Se fue a buscar en la alegría de la fiesta, la rumba, la pachanga. Se fue a buscar en lo que puede dar el dinero. Se fue a buscar en la sangre. Se fue a buscar lejos. Se fue a buscar lejos. Pero se fue lejos. Se fue a buscar. Iba engañado. Se fue a buscar lejos. ¿Qué es la conversión? La conversión es regresar Te fuiste a buscar lejos Ahora, ¿qué hay que hacer? Regresar, volver Volveos hacia mí para salvaros con fines de la tierra Dice el Señor por el profeta Isaías Volveos hacia mí para salvaros Es regresar Ese es el llamado Continuamente en la Escritura encontramos esa invitación Ven, vuelve, regresa Por eso también dice el Salmo Venid hijos, escuchadme Os instruiré en el temor del Señor Venid Y si te parece duro instruirte en el temor del Señor Escucha lo que nos dice el mismo Señor Jesucristo Venid a mí, los que estáis ¿Los que estáis qué? Eso lo sabemos Todo buen católico lo sabe Y los católicos regulares también Venid a mí los que estáis cansados y agobiados Venid a mí Esa es la invitación del Señor Vuelvan a mí Nos dice el Señor Con llanto, con luto, con arrepentimiento Vuelvan a mí Volver a Dios Eso es lo que significa la hermosa palabra de esta predicación Conversión ¿Es complicada la conversión? No La conversión es sencilla La conversión es volver a Dios Yo busqué mi sustento en otra parte Pero me di cuenta que ese era un cimiento falso Me di cuenta que eso se hundía Me di cuenta que eso no me podía sostener Pensé que en el ruido del mundo iba a encontrar alegría Después me di cuenta que no era que yo estuviera jugando con el mundo El mundo estaba jugando conmigo Pensé que adueñándome de muchas cosas iba a ser feliz Un día me di cuenta que no era que yo tuviera las cosas Sino que las cosas se habían adueñado de mí Ya mi corazón no era libre Mi corazón estaba prisionero de las cosas Pensé que iba a encontrar la libertad haciendo lo que se me dé la gana Y yo no voy a hacerle caso a nadie Y yo haré lo que se me dé la gana Y viví muchos años pensando que yo estaba haciendo lo que se me daba la gana Hasta que un día Dije ¿Qué es esta cuerda? Tengo unas cuerdas amarradas a los pies Y unas cuerdas amarradas a la mano Y unas cuerdas amarradas a la cabeza Entonces dije ¿Qué son estas cuerdas tan raras que tengo aquí? Y fui a mirar para arriba Y encontré que había un titiritero que me estaba manejando ¿Y cómo me manejaba el titiritero? Manejándome las ganas Todo aquel que dice Yo voy a hacer lo que se me dé la gana Se está entregando al titiritero que le maneja las ganas Resulta que hay gente que es experta en manejarte las ganas Y el que te maneja las ganas te maneja a ti ¿Y cómo le manejan a uno las ganas? Ah, eso hay dos palabritas que usted las conoce muy bien Que son las palabras de los expertos en manejar las ganas Esas palabras son publicidad y marketing ¿Qué es el marketing? Quizás alguno de ustedes es experto en marketing Quizás Y los que son expertos en marketing saben en qué consiste ¿Qué es el marketing? El arte de producir y manejarle las ganas a la gente Ese es el marketing El marketing es el que te dice Mientras no te pongas tal marca de zapatillas Mientras no te pongas zapatillas El veloz No eres nadie en la vida Oh no, no puede ser, no puede ser Yo tengo que conseguir esas zapatillas Pero ya tengo la tarjeta de crédito al límite Pues sacaré otra tarjeta de crédito Pero no puedo quedarme sin las zapatillas El veloz Y la gente se va endeudando ¿Es verdad o no es verdad? Y la gente se va endeudando Hasta los presidentes de este país Por el que hay que orar todos los días lo han dicho Cuando estalló ese problema terrible Por allá en el año 2008 La crisis financiera mundial ¿Qué era lo que estaban diciendo los grandes líderes mundiales? Incluyendo el presidente de los Estados Unidos de América Nos hemos endeudado por encima de nuestras capacidades ¿Y quién nos hizo endeudar por encima de nuestras capacidades? ¿A usted alguna vez le han puesto un revólver en el pecho y le han dicho ¡Endeúdese! ¡Endeúdese! No, no nos manejan así con un revólver puesto en el pecho ¿Alguna vez le amarraron una soga al cuello y le dijeron O se endeuda o lo asfixio, lo ahorco? ¿Le han hecho eso o no? Lo han manejado con dulzura Lo han manejado con dulzura Con mucha dulzura Pero con muchísima astucia Con muchísima inteligencia Entonces le dicen ¡Endeúdese! Ahora uno llega a cualquier almacén que uno entre Cualquier almacén que uno entre Good morning, very good morning to you Would you want a credit card? It's completely free for the first year Completamente gratis por el primer año ¡Ay! De ahí en adelante Ni pagas la tarjeta, ni pagas las deudas Tienen todo tipo de trucos A mí me asombra cómo lo hacen Por ejemplo, en mi país Supongo que lo mismo está pasando aquí Porque eso es mundial En mi país Tú sacas una tarjeta de crédito Que además es la cosa más fácil del mundo Eso ya te digo por saludar Por decir buenos días Ya te dan la tarjeta de crédito Tú dices buenos días Ya te dieron la tarjeta Pero después de que tienes la tarjeta Entonces la tarjeta viene con una serie de características Es que le acaba de pasar a un hermano mío Le dieron una de esas tarjetas Y compró cualquier cosa Y le empiezan a llegar unos saldos Unas deudas ahí muy pequeñas Y él dijo ¿Y de dónde viene esto? Pues resulta que había comprado No sé qué tontería Y automáticamente la tarjeta pone la deuda a 36 meses Son 36 meses pagando intereses Son 36 meses en que tú pagas dos y tres veces lo mismo que compraste ¿Y quién se hace rico con tu dinero? La institución financiera ¿Pero qué es lo que te han hecho creer? Te han hecho creer que si tú tienes una credit card Si tú tienes la credit card Entonces tú eres una persona muy importante Y eres muy poderoso Y el mundo es tuyo Y a uno le dicen esas tonterías El mundo es tuyo Tú puedes comprar todo lo que quieras Tú puedes viajar donde quieras Tú puedes endeudarte Endeúdate Endeúdate ¿Qué pasa que no te endeudas? Endeúdate Y ese es el revólver que nos están poniendo Y esa es la manera como nos van dominando ¿Y eso a quién le sucede? Al que quiere hacer lo que le da la gana Entonces todos esos que dicen Yo soy libre, yo hago lo que me da la gana Haces lo que te da la gana Y puedes dejar de consumir tu marihuana Bueno, eso no No, no, yo no voy a dejar de consumir mi marihuana Ah, ya veo Y tus borracheras ¿Puedes parar el trago? Pues tampoco Eso es parte de mis ganas Es parte de mis ganas Y he visto que Que tienes una adicción terrible a la pornografía Tú puedes parar eso No, no, eso tampoco lo puedo parar Esas son las cuerdas Esas son las cuerdas Estoy amarrado Pero uno no ve las cuerdas Uno no las ve Mis hermanos Ese es el problema Que uno no ve Que uno está encadenado Uno no ve Que uno está viviendo una mentira Uno no lo ve No lo ve No lo ve hasta el día Que el banco dice Queremos comentarle Con todo respeto Que su casa Ya no es su casa Ahora es nuestra casa Usted acaba de perder su casa En ese momento Ese es el wake up moment Ey, como así Y entonces ¿Y yo qué hice? ¿Yo qué hice? Lo perdí todo Perdí todo ¿Y qué hace la gente? Cae en desesperación Cae en desesperación Porque el príncipe de la mentira Es astuto Astuto para que gastemos Más de lo que tenemos Para que consumamos Más de lo que podemos Para que nos enfermemos Sin darnos cuenta Entonces una persona Vamos a hablar Un caso muy típico Es un hombre Es un varón Pero en el pueblo Lo conocían como El siete machos Él era el siete machos ¿A usted por qué Lo llaman el siete machos? Porque soy siete veces macho Wow O sea que usted Es súper macho Yes, I am Oh, este es el siete machos Sí, soy el siete machos Entonces el tipo Se cree Realmente se lo cree Se cree que Que él es súper potente Y que él Mire, es que no me alcanza Una mujer No me alcanza No me alcanza ¿Eso qué significa? Eso significa Que el siete machos Empieza a vivir una mentira Puedo tener mi esposa Pero además puedo tener La amante Un poco como lo que piensan Los musulmanes ¿No? Si les puedes dar a todas Puedes tener todas las que quieras ¿No? Y entonces yo soy el siete machos Entonces yo tengo mi esposa Pero además tengo aquí este Y tengo aquí esta otra Y también soy el siete machos Siete Y apenas van cuatro Voy bien Un día Un día Sucede Como le pasó Ay Dios mío Es que son historias trágicas Pero chistosas Como le pasó A uno de esos siete machos Que el tipo en la práctica Tenía dos Y no sé si tres hogares Pero por lo menos dos tenía Y yo no sé Cómo manejan eso Eso A mí me parece Enloquecedor Me parece un infierno Empezando porque ya Tener dos esposas Tener dos suegros Bueno En fin El hecho es Que el siete machos Tenía dos Tenía dos Y resulta que el hombre Ha tenido un accidente Por aquí en una de estas autopistas Porque eso pasó en Estados Unidos Lo llevan Al hospital Y entonces aparece En la habitación del hospital Pues la esposa Muy preocupada Pero también llegó La otra esposa Y usted ¿Quién es? Eso iba a preguntar yo señora ¿Usted quién es? Y el tipo este Me dio muriéndose Y viendo las peleas Y la discusión Y la amargura Conclusión Estas dos se pusieron A hablar Del pedazo De desgracía Que habían tenido Como supuesta pareja Y se quedó Sin la una Sin la otra Y sin nadie En ese momento Cuando las cosas Salen mal En ese momento Cuando uno toca a fondo En ese momento Cuando uno se ve Con las manos vacías Ahí es cuando uno Empieza a ver ¿Qué? ¿A ver qué? Las cuerdas Yo he sido un juguete He sido un juguete Del marketing He sido un juguete De los bancos Que siempre me dijeron Endeúdese con nosotros Usted se podrá endeudar Y podrá tener Deudas Y deudas Y deudas Y mientras le dicen eso Ya le van amarrando aquí ¿Qué? Las cuerdas He sido un juguete De los bancos He sido un juguete Del placer Porque por todas partes Me están diciendo Aquí hay placer Aquí puedes consumir Goza ahora y paga después Esa es la del demonio Goza ahora y paga después Goza ahora y paga después Pero lo que nunca dice el demonio Es que ese después Tiene un nombre en la Biblia Se llama infierno Entonces Uno está lleno de cadenas Y uno está lleno de cuerdas Pero uno anda por la calle Así bien erguido ¿Por qué? Porque soy el siete machos Porque soy el todo deuda Y resulta que uno está Amarrado por todas partes Pero uno no ve las cadenas No las ve Uno no ve lo aprisionado Que uno está Uno no se da cuenta de eso Pero aunque uno no lo ve El corazón sí lo siente El corazón lo siente Se va llenando la vida Como de una tristeza Se va llenando la vida Como de una amargura ¿Usted es feliz? No No, no sé No, no Pero usted puede comprar muchas cosas Sí Pero no soy feliz ¿Usted es feliz? ¿De verdad es feliz? No ¿Usted se siente tranquilo? No Estoy teniendo problemas De sueño Problemas de sueño Estoy teniendo problemas Digestivos Estoy teniendo problemas De presión Tengo enfermedad autoinmune ¿Por qué nos estamos Enfermando tanto? La gente le echa la culpa A problemas de la ecología Y problemas de los químicos De los alimentos Es posible que sí Yo no soy experto En ese campo Es muy posible Que todo eso Este influyendo Pero yo te voy a contar Otra cosa que yo sé Como sacerdote Que está influyendo ¿Sabes qué es? Que por dentro Estamos muertos Hay un texto impresionante Capítulo tercero Del libro del Apocalipsis Tienes nombre de vivo Pero estás muerto Y hay mucha gente Que está así Muerta por dentro Lo único que tienen Es la fachada Por fuera Se presentan como fuertes Porque soy el tododeuda Soy el siete machos Yo me le mido a cualquiera Pero por dentro Están muertos Me gustó mucho Lo que nos dijo La hermanita En el testimonio Anoche Cuando nos contaba De los retiros De jóvenes Yo he tenido La misma experiencia Es impresionante Ver esos jóvenes Que andan con esas poleras O camisetas O como las llamen Aquí con una calavera Y de uno Y de uno Salió un puñal Y del otro Unas cadenas Y soy aquí El violento Y soy el macho De la tebaida Yo me le mido Con cualquiera Y los traes A un retiro Y al segundo ¿Y sabes por qué lloran? Porque empezaron a ver Las cadenas Empezaron a ver Las cadenas No las cadenas De la camiseta Porque la camiseta Está llena de cadenas No las cadenas De la camiseta Se dieron cuenta Que lo que está encadenada No es la camiseta Ellos están encadenados Y cuando uno ve Que uno está encadenado Encadenado a la amargura Encadenado al pasado Encadenado a la tristeza Encadenado al egoísmo Entonces uno dice Yo quisiera otra vida Yo quisiera otra vida Esta no es mi vida Estoy viviendo Lo que yo no quiero ser ¿Te acuerdas Lo que decíamos Ayer en la predicación Estás viviendo La vida que quieres Llevas la vida de pareja Llevas la vida de familia Que realmente Que realmente Querías No, la verdad no Nos la pasamos No sé Cualquier cosa Se vuelve una discusión Nos está costando Mucho trabajo No nos estamos Entendiendo bien Entonces por eso ¿Dónde empieza La conversión? La conversión empieza Empieza en una súplica Que quiero que te la aprendas Muy bien Jesús Hijo de David Ten compasión de mí Ahí empieza La conversión Y ese El que dijo Jesús Hijo de David Ten compasión de mí El que dijo eso También le dijo Al Señor Porque Cristo Ese era un ciego Entonces Cristo Lo llamó Y le dijo ¿Qué quieres que haga Por ti? Y el ciego Respondió Señor Que yo vuelva A ver Estas son Las dos súplicas De hoy Que yo vuelva A ver ¿Y qué es lo primero Que uno va a ver? ¿Las qué? Las cuerdas Las cadenas Uno está encadenado Uno está atrapado Estamos atrapados Por pecados Estamos atrapados Por prejuicios Estamos atrapados Por recuerdos Estamos atrapados Por resentimientos Estamos atrapados Por adicciones Por eso la gente Se siente asfixiada Por eso los miramos Y les preguntamos Y dicen Yo la verdad Yo no me siento feliz Yo no me siento feliz Pero qué feliz Te vas a sentir Cómo te vas a sentir feliz Si estás amarrado Por todas partes Cómo te vas a sentir feliz Si estás atrapado Por tu propia conciencia Porque tu conciencia No puede callar Si tu conciencia Te está reprochando Lo que hiciste Es posible Que el demonio Ponga en tu cabeza Razones falsas Para justificar Los pecados Que cometiste Es posible Perfectamente Pero aunque tú Pretendas Justificar Tus propios pecados Hay una voz Más fuerte Que está ahí En la conciencia Y esa voz Es la que te está diciendo Tú no tenías Que matar A ese inocente Este es un país Donde todos los días Se asesinan bebés Eso se llama aborto Y por eso Este es un país Que tiene montada Una industria De abortos Es una industria Que lamentable decirlo Es una industria Es decir Produce dinero Cada vez que ustedes Pasen delante De un lugar Que tiene escritas Las palabras Planned Parenthood Planned Parenthood Ustedes tienen que saber Ahí se matan Seres humanos Y luego se venden Las partes Se venden Pedazos de feto Se venden Para investigación Científica O para cosméticos O sea que hay gente Que tiene la cara Untada de feto Se venden Para cosméticos Entonces Entonces Claro Como esa es una industria Tan poderosa Que mueve miles De millones De dólares Literalmente Miles de millones De dólares Es una industria Tan fuerte Ellos no pueden tolerar Que esa industria Se hunda Ellos no quieren Que esa industria Se hunda Por eso Tienen que mantener A la gente Engañada Y por eso Entonces Disfrazan las cosas Derechos Reproductivos De la mujer Ayer en su discurso Que ese es muy bueno Para decir discursos El presidente Barack Obama Que orador Dios mío Como orador Es espectacular Pero tú te pones A mirar Lo que está diciendo No el estilo Sino lo que está diciendo Y te encuentras Unas cosas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Una de las cosas De las que hablaba Era de la importancia De los derechos Reproductivos De la mujer Y tú sabes Lo que eso significa Derechos reproductivos De la mujer Significa Que haya aborto Prácticamente gratuito Para todo el mundo Eso es lo que significa Derechos reproductivos De la mujer Entonces Con esto Que te quiero decir Que hay una propaganda Financiada estatalmente Y hay multitud De testimonios Y hay Toda una credibilidad Política Que se le quiere dar Al tema del aborto Pero sabes algo La voz de la conciencia Es más fuerte Que todas esas voces Y sabes Quien te lo puede decir Un sacerdote Y sabes por qué Porque yo también Me siento a confesar Y cuando uno Se sienta a confesar Ahí si uno oye El dolor De las personas Padre Hace Treinta años Me hice un aborto Todavía me duele ¿Ve? Entonces Esas voces Profundas Son las que hacen Que la persona Se dé cuenta Yo obré mal Esas voces Son las que despiertan Nuestro corazón Y las que abren Nuestros ojos Para decir Verdaderamente Verdaderamente Estoy amarrado Y cuando uno Empieza a ver Cuando uno Se da cuenta De lo que uno Ha vivido Ahí empieza La conversión La conversión Siempre empieza Por ahí ¿Por ahí ¿Por dónde? Por descubrir Mis cadenas Por descubrir He sido Un juguete He sido Un títere Me han manejado A mí me manejó ¿Qué lo manejó a usted? Pues a mí me manejó El alcohol ¿Y qué le hizo El alcohol a usted? El Dios alcohol ¿Qué le hizo a usted? ¿Qué no me hizo? Perdí mi dinero Perdí el respeto De mis hijos Perdí mi matrimonio Perdí mi salud Creo que he perdido La vida Hace unos dos meses Fue noticia En Holanda Creo que fue en Holanda Un señor Que Se suicidó Ella lo llama Neutanasia Se suicidó Cuarenta y un años De edad No pudo con el alcohol O sea El alcohol Le quitó la salud Le quitó el amor Le quitó los amigos Le quitó el dinero Y finalmente Le quitó la vida Apréndanse una frase Que es muy importante Y la digo con frecuencia Apréndanse esta frase Los dioses falsos Se alimentan de mí El Dios verdadero Me alimenta ¿Ya la aprendió? Se la repito Los dioses falsos Se alimentan de mí El Dios verdadero Me alimenta Miren Aquí En esta casa preciosa Ahí tenemos el sagrado ¿Y quién está? Para recordarnos Esa imagen que esto Nos está diciendo Que él es el pan El pan de vida Ese es Jesús Jesús ¿El que qué? El que me alimenta Los dioses falsos Se alimentan de mí Es como el cáncer El pecado Es como el cáncer El pecado Tiene que comerse Tiene que comerse Todo lo que tú eres Yo creo que La gran mayoría De los que estamos aquí Hemos tenido cerca Enfermos de cáncer Es una cosa tremenda Yo era relativamente joven Cuando un tío mío Que yo lo quería tanto Le dio un cáncer Le dio un tumor Y el tumor Iba creciendo Y a medida que el tumor En esta zona Como debajo De la oreja Eso lo operaron ¿Qué no le hicieron? Le hacían drenajes Le hacían quimioterapia Pero realmente Un cáncer muy agresivo Eso iba avanzando Y yo les voy a describir esto Y que Dios tenga misericordia Que haya tenido misericordia Y la tenga de mi tío ¿Cuánto quise yo a ese tío? Mire, le voy a contar esto A medida que el tumor Iba creciendo La cara se le iba chupando Entonces para mí Eso era impresionante Porque ¿sabe qué era Lo que yo sentía? Que ese monstruo Se estaba alimentando de él Cada vez Él más delgado Más hinchado La piel de un color Ese color que es difícil De describir Lo llaman cetrino Ese color que ya es Como color que anticipa La muerte Pero lo que más me impactó De la muerte De mi tío Fue eso Que el tumor Se hacía más grande Y le iba chupando La cara Al final Él no podía andar Sino así Porque tenía aquí Una pelota Una cosa Deforme Ese es el pecado Ese es el pecado Ese es el pecado Se alimenta de ti Necesita comerse Comerse tu dinero Necesita comerse Tu relación de pareja Todo lo que es bueno Para ti Todo lo que es bello Para ti Todo lo que es sano Para ti Todo eso Es lo que el pecado Apetece Tienes una relación Bonita de pareja Llega el pecado Y dice Esa relación La quiero devorar La quiero destruir Ese es el pecado Como el cáncer Se va comiendo Se va comiendo Todo Se va comiendo Se nota en la droga Ustedes han visto Incluso Las páginas web De Farándula Han presentado eso Ustedes han visto Esas páginas De los cantantes De los actores Que han caído en la droga Y siempre presentan Las fotos Before After Antes y después Uy Me acuerdo Me acuerdo Unas fotos Lo que no me acuerdo Es el nombre De la actriz Consumía esta cosa Que llaman M-E-T-H Que no sé Cómo se pronuncia Meth No sé qué es eso ¿Eso es una droga? Bueno Fíjese Yo no sabía eso Entre las cosas Que no sabía Pero el hecho Es que esta señora Consumía mucho de eso Y presentan La primera foto Ay qué linda Qué linda Verdad Verdad Que sí Todo hay que decirlo Hermosa mujer Su piel saludable Sus ojos brillantes Su cabello precioso Bien cuidado Muy agradable Realmente de mirar Y luego las fotos De ella A medida que el monstruo La va comiendo Le van saliendo brotes Se le chupan los ojos Unas ojeras Se acaba todo el brillo El cabello Parecía una estopa Al final Parecía como hecho de paja Ay qué tristeza Finalmente murió Tal fecha Ese es el pecado El pecado Lo que hace es eso El pecado es ese cáncer Ese cáncer Que va Metiéndose en tu vida Y que quiere comerlo Todo de ti Y todo lo que es bueno Para ti Todo lo que es puro En ti Todo lo que es feliz En ti Lo quiere destruir El pecado Esa es una razón Entre otras cosas Razón importantísima Por la que hay que orar Por los misioneros Por los catequistas Y sobre todo Por los sacerdotes Por los obispos Por el Papa Hay que orar Por los sacerdotes Porque donde usted Ve a un sacerdote Usted tiene que tener Seguridad de una cosa El demonio está atacando Usted tiene que tener Esa certeza No es que yo Personalmente Viva obsesionado Con ese tema Porque yo puedo decir Con San Pablo Sé en quien he puesto Mi fe Y yo mismo hago oración Y en todas partes Yo pido a la gente Que ore por mí Pero todo Todo sacerdote Sobre todo Si está haciendo Una buena obra Será atacado Por el enemigo Porque el enemigo Es enemigo De todo lo bueno Es enemigo De lo que da vida Es enemigo De lo que sana San Agustín decía He visto caer A unos Refiriéndose A personas De gran reputación Y de gran Bondad Y fruto En la iglesia He visto caer A algunos Que si me hubieran dicho Que caían los cedros Del Líbano Lo hubiera creído Primero Entonces hay que orar Mucho Yo tengo que pedirle A Dios misericordia Por mí Que me sostenga Que me ayude Que me dé espíritu De humildad De conversión Porque yo lo necesito Yo lo necesito Pero usted ayúdeme También a orar Y usted ore por usted Y ustedes tienen que orar Mucho por sus parejas Es que el primer problema Que tenemos En la vida de pareja Es que la gente No ora Ni para escoger pareja Ni para nada Usted como escogió Esa pareja No Me gustó Me gustó Me pareció Que sí Estaba como bien Bien Sí Estaba bien Que el carro Estaba bueno Entonces ve La persona Realmente se enamoró Del carro Se enamoró De la tarjeta De crédito Se enamoró De unos pechos Se enamoró De una cadera Yo admito una cosa El elemento físico Claro que tiene su importancia Porque la unión de pareja Es unión de cuerpo y alma Entonces tiene que haber También un gusto ¿Cierto? Pero que eso No sea el único factor Ni sea el factor principal Eso no puede ser Entonces ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo Que la conversión empieza Cuando usted Empieza a ver sus cadenas ¿Y qué hago yo Para ver mis cadenas? Orar Pedirle a Dios La luz ¿Y cómo ora uno? Le sugiero esas dos oraciones ¿Cuáles son? Jesús Hijo de David Ten compasión de mí Esa es una Y la otra es Señor Que vea Que vea Señor Que yo pueda ver Que yo pueda ver Porque uno no se ve A sí mismo Además el mundo En el que estamos Es un mundo acelerado Estamos siempre corriendo De una parte para otra Hay gente que tiene Dos trabajos Hay gente que está Durmiendo cinco horas En promedio al día Hay gente que está Trabajando de una manera Desmesurada Hay gente que se queda Dormida en todas partes Yo los entiendo Yo los entiendo Por eso una vez Estaba predicando Y una de las personas En la primera fila Empezó a aprobar Todo lo que yo decía Finalmente rebotó Tres veces Y se quedó profundo En esa época En esa época Yo era de mal genio Ahora en peor En esa época Yo era de mal genio Entonces le dije A la esposa Que estaba al lado Le dije Despiértelo Me dice la señora Usted lo durmió Usted lo despierta Hay que entender Hay que entender Que la gente La gente tiene Sus trabajos Vivimos en una carrera Desaforada Contra el tiempo Y tengo que cumplir Allá No puedo llegar tarde Tengo un jefe Que es terrible Y me mantienen amenazado Y si no llego allá Y si no hago la cuota Y si no logro Y si no logro Y está uno agotado Corriendo Y no tiene tiempo No tiene tiempo Para parar No tiene tiempo Para pensar No tiene tiempo Para conocerse Esa es la importancia De un retiro espiritual En un retiro espiritual Hay el tiempo ¿Para qué? Para hacer este ejercicio Para orar Para decirle al Señor ¿Qué quieres de mí? Para decirle al Señor Muéstrame quién eres Y muéstrame quién soy Eso es empezar a ver Muéstrame quién eres Porque claro El mundo El demonio Y la carne Quieren que nosotros Miremos a Dios Como un enemigo Como un enemigo Ese es el que no me deja Ser feliz Hay mucha gente Que siente eso La religión Todo lo prohíbe la iglesia Todo lo prohíbe la iglesia Se pone a todo lo bueno Todo lo sabroso Todo lo rico Excitante Todo lo prohíbe la iglesia La iglesia La iglesia es la iglesia La iglesia es la iglesia del no ¿A qué iglesia pertenece usted? Soy católico Ah, de la iglesia del no Todo es no No, no se puede No, no Entonces el demonio El mundo y la carne Nos quieren presentar A la iglesia Y a la religión Como el no No, porque no No, nunca Nada, no Cuando uno Tiene esa idea De la iglesia Por supuesto Que uno no se acerca Uno no se acerca Porque uno dice Son una manada De hipócritas Homófobos Pederastas Acomplejados Neuróticos Mejor dicho ¿A qué voy yo allá? Yo no tengo nada Que hacer allá Eso debería desaparecer Pero Las cosas cambian Completamente Cuando uno hace Un buen retiro espiritual Y ustedes Lo están haciendo Ahí cambian Porque en ese momento Uno empieza a revisarse Y uno empieza a darse cuenta Tengo cuerdas Tengo cadenas Que amarran mi vida Estoy encadenado De muchas maneras Le recuerdo Las cadenas Y las cuerdas Que nos amarran Que nos sujetan Los miedos Los prejuicios Los remordimientos Esos nos atrapan Las adicciones Los malos hábitos Las cuentas pendientes Que tenemos Todo eso nos atrapa Todas esas son cadenas Que tenemos Y yo estoy seguro Que yo estoy diciendo esto Y usted está haciendo Check 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 Esa la tengo Esa También Uy Esa también Espere 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 Más despacio padre Que estoy copiando ¿Qué quiere decir? Que seguramente Tenemos de todo eso Pero te digo una cosa Te digo una cosa Que no la digo yo La dice nuestro papa Francisco La iglesia La iglesia es ante todo Un hospital ¿Por qué? Porque todos Tenemos estos problemas Todos los tenemos Todos tenemos Esa clase de problemas Que se llaman Cadenas Que se llaman Adicciones Que se llaman Malas costumbres Que se llaman Prejuicios Que se llaman Miedos Que se llaman Frustraciones Que se llaman Obsesiones Todos tenemos Todos tenemos De eso Y entonces El siguiente paso ¿Cuál es? A mí me gusta todo Así por pasos Me encanta eso Porque Como que es más fácil De recordar Entonces lo primero ¿Qué es? Que uno pueda ver Porque si uno no ve Las cadenas Uno sigue pensando Soy libre Libre, libre Mira cómo se mueve la cuerda Libre, libre, libre Soy yo Y por allá arriba Está el titiritero ¿El titiritero cuál es? ¿El marketing? ¿O el titiritero cuál es? El que hace dinero Con tu pornografía El que hace dinero Con tu adicción El que hace dinero Con el bebé que abortaste Ese es el titiritero Pero le voy a contar Algo más trágico Aquí entre paréntesis Que a ese titiritero El que maneja El prostíbulo El que maneja La página web De pornografía El que vende La ración de cocaína Por ahí en la calle A ese titiritero Lo maneja otro Y a ese Lo maneja otro Y ya tú vas Sabes para dónde va esto Cuando ya vas llegando Hacia arriba Vas viendo Que el que está allá Es muy oscuro Es muy oscuro Es muy repugnante Muy, muy repugnante Y ahí es cuando uno se pregunta ¿Yo a quién estoy sirviendo? Esa es la pregunta Porque entonces Usted dice No, pues simplemente A ver qué tanto problema ¿Por qué hacen tanto escándalo? La gente es escandalosa Tanto escándalo Yo simplemente voy allá Un momentito Yo salgo por ahí Yo conozco una esquina Donde me encuentro Con el que me da El pasecito De cocaína Listo Voy a mi casa No le hago daño A nadie Entonces Mi viaje De cocaína ¿Cuál es el problema? Te está manejando Ese señor Pero a ese Lo maneja otro Y a ese Lo maneja otro Todos son juguetes Juguetes del señor De la muerte Juguetes del señor De las tinieblas En Colombia Donde hemos sufrido Tanto con la droga Así que sabemos de esto Esos carteles De la droga Es un personaje Conocido internacionalmente Para vergüenza De nosotros Los colombianos Un personaje Conocido en todas partes Pablo Escobar Bueno Y Pablo Escobar ¿Qué fue? Eso Y finalmente Pablo Escobar Que manejaba A gente Que manejaba A otra gente Que manejaba A otra gente Que manejaba A los drogadictos Porque eso era una cadena Pablo Escobar ¿Qué era? ¿Era libre? No No era libre Era un esclavo Del señor De las tinieblas Y el señor De las tinieblas Un día le mandó A Pablo Escobar Necesito que mates 250 personas Inocentes Inocentes Completamente O 150 No sé cuántas fueron Había un enemigo De Pablo Escobar Que estaba viajando En un avión Y Pablo Escobar Puso una bomba En ese avión Por matar a una persona Que era su enemigo Mató a ciento No sé cuántos O doscientos No sé cuántos Del avión ¿Quién se lo mandó? El señor De las tinieblas Esas son las esclavitudes Eso es ser esclavo Del demonio Entonces lo primero Que uno necesita Es esa luz Para decir Yo a quién Estoy sirviendo A quién A quién A quién Estoy sirviendo Con esto En una oración Muy fuerte De liberación Que tuve en Bolivia Hace unos años Junto con otras personas Y sacerdotes Yo pienso Que realmente Fue un exorcismo Y el demonio Hablando A través de la persona Decía ¿Por qué se oponen Al aborto? Decía el demonio ¿Por qué luchan Contra el aborto? Y añadió esta frase Que creo que No se me va a olvidar Nunca Yo disfruto Cada aborto Así dijo el demonio Yo disfruto Cada aborto Cómo se va Despedazando Ese ser humano Yo lo disfruto Decía Decía el demonio Entonces ¿Qué quiere decir eso? Que hay un momento En el que uno Tiene Que descubrir A quién Estoy sirviendo El vicio Que yo tengo A quién Está sirviendo Tengo un temperamento Agresivo Que nadie Se meta conmigo Y si alguien Se mete Pues le meto Yo la puñalada Primero ¿A quién Estoy sirviendo? Con esa manera Iracunda De ser Otras personas En cambio Tienen una lengua Serpentina Y eso Destruyen La fama De cualquiera Y no hay Quien le aguante La lengua A esa señora Esa señora Cuando va a viajar Tiene que pagar Sobrepeso Por la lengua Una lengua Peligrosa Estoy destruyendo Matrimonios Estoy destruyendo Vidas Estoy destruyendo Esperanza Estoy destruyendo Fidelidad ¿A quién Le está sirviendo Mi lengua? ¿A quién Le está sirviendo? La carta de Santiago Tiene unas reflexiones Impresionantes Carta de Santiago En la Sagrada Escritura Unas reflexiones Impresionantes Sobre lo que es Sobre lo que es El pecado Unas reflexiones Bárbaras Sobre lo que es El pecado Sobre todo El pecado De la lengua Entonces Uno tiene que Preguntarse eso ¿A quién Estoy sirviendo? ¿A quién? Algunos pecados Son realmente Dramáticos Y se ve el fruto Por ejemplo El aborto Es el caso Más Más Impresionante Por eso Ver Cómo quedan Esos fetos Es algo que Conmueve a cualquiera Que tenga Un mínimo De entrañas Pero hay otros Pecados Que son incluso Más peligrosos Porque son Más escondidos Por ejemplo Los pecados De omisión Los pecados De omisión Hace poco Estuve Ofreciendo Un congreso De laicos En el norte De Colombia En el departamento De La Guajira Una región Que voy aprendiendo A querer Más y más A medida Que he visitado Son comunidades A veces Muy pobres Muy muy pobres Gente muy bella También Y también Problemas muy serios Como en todas partes Bueno Estábamos allá Y me comentaba Uno de los sacerdotes A quien admiro mucho Por su trabajo Comprometido Serio Me comentaba Este padre Y me decía Sabe una cosa En este lugar Refiriéndose a las parroquias Allá de La Guajira En este lugar Hay muchas personas Que tienen una buena preparación Muchas personas Se refería A profesionales Se refería A gente Que ha tenido ocasión De formarse Gente que tiene capacidades Gente que podría ayudar En misiones parroquiales En catequesis En retiros Gente que podría ayudar Y me dice Pero nadie ayuda Pero no ayuda Están muy ocupados Visitando sus fincas Descansando en la playa Viendo televisión Reuniéndose con los amigos Nada Eso es pecado No estoy diciendo Que sea pecado Pero no Son capaces De sacar Una Dos Tres horas A la semana Para servir En la iglesia Eso se llama Pecado ¿De qué? De omisión Cuando hay un bien Que yo puedo hacer Un bien Que yo debo hacer Y no lo hago Eso se llama Pecado De omisión Y hay una frase De Martin Luther King Que todos debemos recordar No me asusta tanto La maldad De los malos Sino la indiferencia De los buenos ¿Por qué avanza el mal? Porque hay unos cuantos Activistas Que le hacen propaganda A lo malo Pero sobre todo Porque la gran mayoría De nosotros Estamos demasiado Demasiado Cómodos En nuestras casas En nuestros sofás En nuestras poltronas En nuestras reclinomáticas Pasándola bien Yo por eso Yo por eso Que soy poco De pedir aplausos Para personas humanas Yo lo voy a pedir Pero no lo de todavía Porque quiero que escuche La explicación Yo voy a pedir un aplauso Para las personas Que están trabajando aquí La mayor parte De los cuales son laicos Incluyendo este hermoso Matrimonio Que está dirigiendo ¿Usted no cree Que esa pareja ¿Si los conocen? ¿Ya aprendieron Los nombres de ellos? Yo me los aprendí Dos veces Me los aprendí Dos veces Se me ha olvidado Así estoy Una pareja Por cierto No los veo por ahí Ah no Si ahí ya está la señora Miren Y ahí ¿Y el esposo? ¿Dónde está? Ahí está el esposo Miren Tengan la bondad Pónganse de pie Un momentico Pónganse de pie Un momentico Miren Yo les voy a decir Una cosa Pasen aquí Pasen aquí Esto no estaba En el libreto Pero es que Les voy a contar Por qué lo hago Por qué lo hago Les voy a contar Miren Esta parejita Yo la quiero mucho Nos conocemos hace años En tanto nos queremos Que no me acuerdo el nombre Pero aquí ya dice Rosario Y dice Carlos Ya se me facilitó la cosa Como ustedes ven Ellos son muy unidos Ellos casi no se sueltan De la mano Si se han dado cuenta Como Ah no Ya se ha Ahora se ha Pasado Carlos y Rosario ¿Sabe por qué Quiero que estén aquí? Porque yo sé Que ellos Que tienen Sus necesidades Sus deudas Su trabajo Su necesidad De descansar Ellos hoy Pudieran estar En muchas otras partes Y pudieran estar Haciendo muchas otras cosas Están aquí Ellos nacieron así Ellos nacieron así No ¿Qué pasó? Que el Señor Jesús Tocó su vida Y ahora yo te hago Una pregunta Es que ustedes se ven Más bonitos Abrazados Abra eso Ay por fin Lo creí que se abrazaron Entonces miren Yo les digo una cosa Yo les digo una cosa Nada más ¿Por qué usted no está Haciendo algo como esto? Aquí o en otra parte ¿Por qué no lo está haciendo? ¿Qué pasa con usted? ¿Por qué usted? ¿Usted cree que es que Ellos son desocupados No tienen nada que hacer En la vida? ¿Usted cree que es que Ellos están ganando millones Están volviendo millonarios Con estos retiros? ¿Usted cree que Predicando estos retiros Uno se hace millonario? No Entonces la pregunta es ¿Usted por qué no está Haciendo esto? Porque estoy aprendiendo Eso Esa respuesta merece El primer aplauso Estamos aprendiendo Muy bien Y el segundo aplauso Y el segundo aplauso Que repito Soy poco de pedir aplausos Para personas humanas El segundo aplauso Por todos los Carlos Y todas las Rosarios Que han salido De la pereza De la mediocridad De la indiferencia Y han dicho Yo puedo hacer algo Aquí estoy para hacer algo Gracias Muchas gracias Muchas gracias Entonces ¿Qué pasa? Así como ellos Como estos queridos amigos Rosario y Carlos Están poniendo Al servicio de Dios Lo suyo Tú también Ah pero es que Yo no sé hacer Así como ellos hacen Que yo veo que prediquen Que yo veo que oran Yo no sé hacer eso Yo no sirvo para eso Usted sirve Para muchas cosas Usted tiene sus talentos Ellos están poniendo Los talentos de ellos Al servicio de Dios ¿Por qué? Porque tuvieron Una conversión Y se dieron cuenta Que quedarse uno Demasiado tranquilo Y demasiado cómodo También es pecado Que pecado Pecado no es únicamente El que distribuye droga Pecado no es únicamente El que es adicto al alcohol Pecado no es únicamente El que le mete un puñal a otro Pecado también es quedarse uno Tan cómodo Pero tan cómodo Pero tan cómodo Que uno no ayuda a nadie Juan capítulo 15 Juan capítulo 15 ¿Qué nos dice Jesucristo? Nos dice Nos dice Yo los he destinado Quiere decir que tiene un propósito Ojo Cristo tiene un propósito Para tu vida Yo los he destinado Para que vayan Y den fruto Den fruto ¿Qué quiere decir eso? Que a la hora de la muerte Uno tiene que presentarse Ante Cristo ¿Con qué? Fruto Fruto Hay que ver ¿Qué es lo que uno ha hecho? La gran mayoría de nosotros Católicos Somos una manada de mediocres Y me disculpa Pero es la verdad Una manada de mediocres Que nos contentamos Simplemente con que Yo no le hago mal a nadie ¿Y la Biblia dice eso? ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿Acaso la Biblia dice ¿Acaso la Biblia dice Que Te he destinado Para que no le hagas daño a nadie? ¿Así fue que dijo Jesús? No Te he destinado Para que vayas Y des ¿Des qué? Fruto Fruto Y entonces uno se pregunta ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los frutos Que estoy dando? Y ahí es donde viene La parábola de la viña La parábola de la viña Voy a cantar La canción de amor De la viña De mi amigo Dice el libro Del profeta Isaías Mi amigo Mi amigo sembró una viña Mi amigo preparó el lagar El lagar es el lugar Donde se Pisan las uvas Para sacar el jugo Y producir el mosto Y luego el vino Mi amigo preparó la viña Mi amigo regó la viña Mi amigo cuidó la viña Mi amigo esperaba Uvas de la viña Mi amigo esperaba Fruto de la viña ¿Por qué esa viña? No ha dado uvas Sino que ha dado Agrases El agras Es una uva Una especie de uva Muy amarga Entonces uno tiene Que preguntarse Mi vida ¿Qué está dando? ¿Qué está dando mi vida? ¿Cuál es el rastro Que yo voy dejando? Hechos de los apóstoles Capítulo 10 Para los que están escribiendo Que son tres personas Pero bueno Yo ahora último Me contento Casi con cualquier número Tres personas Gracias Señor Si quiero Hechos de los apóstoles Capítulo 10 ¿Qué dice? Con respecto a nuestro Señor Jesucristo Dejó un rastro de bondad Eso es lo que dice Bueno esa es la versión poética La versión literal dice Pasó haciendo el bien Pero es lo mismo Dejó un rastro de bondad Oye que lindo eso Este es un elogio para Jesús Dejó un rastro Dejó un camino de bondad Y de una santa A la que le debo mucho La amada Catalina de Siena Una virgen seglar Del siglo XIV Se dice Nadie que la conoció Se retiró de ella Sin ser mejor Qué hermosura de mujer Qué belleza de corazón Eso qué quiere decir Que dejó Un rastro de bondad Eso es lo que San Pablo Nos dice Nosotros llevamos El perfume de Cristo Vamos dejando El buen olor de Cristo Por todas partes Entonces uno tiene Que preguntarse Y yo qué rastro Estoy dejando Qué rastro estoy dejando Bueno pues yo estuve Así para contarte Yo estuve en unos siete colegios Y en el primero Pues me echaron En el segundo No me recibieron En el tercero Me expulsaron Y bueno bueno Esa fue su vida De estudiante Después de eso El trabajo que bueno En el primero Acabamos en una disputa Ahí tuve que pagar Algo de cárcel En el segundo Qué quiere decir Qué rastro estás dejando Qué rastro estás dejando Pero la buena noticia ¿Cuál es? La buena noticia es Que Cristo puede marcar Un antes Y un después En tu vida Juan Evangelio de Juan Capítulo 4 ¿Qué dice Evangelio de Juan Capítulo 4? Dice La historia de Jesús Con la Samaritana ¿Cuál era el rastro De la Samaritana? ¿Cuál era el apellido? Lo que la gente no sabe El nombre no lo sabemos Pero ¿Cuál era el apellido De la Samaritana? Ella se llamaba La Quitamaridos Ese era el nombre Que ella tenía Quitamaridos Entonces ya había tenido Seis, siete esposos ¿Por qué sabemos Que esta era una mujer Que estaba envuelta En problemas de parejas? ¿Por qué lo sabemos? Por la hora del día A la que ella va a buscar agua Es un detalle exegético Interesante Si ustedes conocen Algo de la cultura Del Medio Oriente Ustedes saben Que el agua Nunca se va a buscar A los pozos A mediodía Se busca en la mañana Temprano Antes de que salga El sol Ojalá Para abrevar A los ganados Y para las labores De la casa O se busca En la noche Después de que Se ha terminado La jornada ¿Por qué esta mujer Va a mediodía A buscar agua Cuando el sol Pega con toda su fuerza? Porque no quiere Encontrarse con nadie Por eso va a mediodía La samaritana Juan capítulo 4 Entonces no es Una hipótesis Descabellada Decir que ella era La quitamaridos Ella trata de ir Donde nadie Donde no se encuentre Con nadie Pero si se encontró Con alguien ¿Con quién? Con Jesús Ah pero eso fue a viello Se encontró con Jesús ¿Y qué hizo Jesús? Marcó un antes Y un después En la vida de ella Antes y después En la vida de ella Que maravilla Que belleza De manera que Ella ya nunca Volvió a ser La misma persona Aquí hay alguien Que me ha dicho Todo lo que he hecho Entonces el rastro Que ella estaba dejando Esta mujer ¿Qué rastro Estaba dejando? Un rastro De asco Un rastro De desconfianza Un rastro De distancia Nadie quiere juntarse Con ella Y ella prefiere Apartarse de todos Ustedes se imaginan Cómo hablarían Las mujeres Las señoras Sobre todo Del pueblo de Sicar Ese nombre Si lo conocemos Porque la Biblia Dice que ese era El nombre del pueblo Entonces te imaginas En el pueblo de Sicar Cuando iba pasando Ella Quítate Quítate Hija Quítate No voltees A mirar para allá Cuidado con ella Se te puede pegar Algo de lo que tiene La zorra esa Esa era la manera Ese era el rastro Que ella estaba dejando Un rastro de miedo De asco De repulsión Ese era el perfume Por más que se echara Las más Deliciosas Lociones O Unguentos A lo que olía Esa mujer Era a desgracia Ese era el rastro Que iba dejando ella Pero hay alguien Que puede cambiar eso Hay alguien Que puede hacer Tu historia diferente Ella se encontró ¿Con quién se encontró? ¿Con quién? Con Jesús Con Jesús Se encontró Con Jesús Y Jesús A partir de ahí Le cambió Completamente La vida Ahora viene otro rastro Ella se volvió Predicadora Ella se volvió Catequista Ella se volvió Testigo Hay alguien que me dijo Lo que ha hecho Ella se convirtió En evangelista Ella empezó A llevarle gente A Jesús Amén Y por qué ¿Por qué no lo haces tú? ¿Por qué no lo haces tú? ¿Por qué no lo hago yo? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué pasa? Que estamos como atontados Que se nos olvida Que la vida Es para llevarle gente A Cristo Ay que yo soy muy inteligente Yo tengo dos doctorados Yo tengo tres especializaciones Tengo cuatro máster Excelente Ha puesto todo su talento Al servicio del Señor Les quiero contar Que entre las muchas razones Para ser sacerdote Hay una que no se me olvida Yo tuve una pequeña conversación Una conversación de tres minutos Con un sacerdote Al que yo admiré mucho En mi juventud Ya murió hace tiempo Este sacerdote Colombiano de nacimiento Se llamaba Rafael Rafael García Herreros Uno de los pioneros De la renovación carismática En mi país Y Rafael García Herreros Un sacerdote De mucha predicación Un sacerdote muy ungido Indudablemente Un día celebraba misa Terminada la misa Pues él se puso Era un día de frío Y se puso a pasearse Un poco frente a la iglesia Casi siempre estaba Agobiado de gente Porque era un hombre Muy popular Pero resulta que ese día Pues no había Como tantas personas Y estaba caminando solo Recibiendo un poco de sol Yo salí de la santa misa Que él había celebrado Y en la que él había predicado Y claro Como era una persona Que yo admiraba Me acerqué En ese momento de mi vida Yo no era sacerdote Yo estaba un poco En ese discernimiento Estaba un poco Resucitando La inquietud vocacional Que había tenido De niño Ese era un momento Un momento muy importante De discernimiento Y entonces me acerqué Para hablar con el padre Rafael García Herreros De la comunidad De los eudistas Por San Juan Eudes Son ellos Eudistas Entonces yo me acerqué A hablar con él En ese momento Yo era estudiante De física pura Y de matemáticas En la Universidad Nacional De Colombia Y yo realmente Pues para la gloria De Dios Yo tengo que reconocer Las cosas Me iba muy bien En la universidad Yo estaba becado En fin Tenía todo un futuro Muy joven Era Tendría 18 19 años Recién cumplidos No tenía más Y esas son las edades En las que uno siente Que uno se puede comer El mundo en dos bocados Y uno siente Que uno es fuerte Y que nunca le va a pasar nada Y todas esas cosas Que a veces sentimos Cuando somos muy jóvenes Pero al mismo tiempo Había dentro de mí Una cierta inquietud vocacional Y entonces me acerqué A hablar con este padre Y este padre me habló Como yo hoy Quisiera hablarte a ti hermano Entonces me hizo Un par de preguntas Me dijo usted ¿Qué hace? Le dije Estoy en la universidad Estoy estudiando matemáticas Estudiando física Y me dijo él Bueno Quiere decir que usted Usted tiene que resolver Muchos problemas ¿No? Claro Matemáticas Física Eso tiene que ser Por eso dicen De algunas personas Tiene más problemas Que el álgebra de Valdor ¿No? Entonces Hay gente que tiene Muchos problemas Y me dijo el padre Bueno Usted debe tener Muchos problemas Debe resolver Muchos problemas Y le dije yo Pues me pareció simpático El comentario Le dije pues sí Y me dice él ¿Y ya resolvió El problema de Jesucristo? Ya resolvió El problema de Jesucristo Yo no me había puesto A pensar que Jesucristo También es un problema Entre comillas Porque cuando Cristo Llega a tu vida Cristo empieza a remover Tu vida ¿Cierto? Por eso hay una canción Que dice Jesucristo Me dejó Inquieto Su palabra Me llenó De luz Nunca más Yo pude ver El mundo Sin sentir Aquello Que sintió Jesús Nunca más Yo pude ver El mundo Sin sentir Aquello Que sintió Jesús Esa canción Así cantada Con toda la dulzura Que puedo ¿Sabe para qué es? Para que usted Caiga en cuenta De que Si vino a este retiro Usted se metió En problemas Porque si usted Usted se metió En problemas ¿Sabe por qué? Porque si usted Si usted va a tomar En serio el retiro Y si usted va a recibir A Jesucristo Usted se va a meter En problemas ¿Y sabe cuál es el problema Que usted va a tener? Va a tener tres problemas El primer problema Que va a tener Es que usted va a tener Que romper cadenas Usted va a tener Que cambiar costumbres Porque los cómplices Del pecado O usted Los ayuda En su conversión O ellos Lo devuelven A Egipto Así de sencillo Entonces Usted está en problemas Porque usted va a tener Que tomar una resolución Con muchas de las malas Amistades que tiene Y con muchas de las malas Costumbres que usted tiene Y ese es un problema Y Cristo lo va a poner A usted en problemas Porque usted tiene Que cambiar sus costumbres Y eso se llama Conversión Y no hay verdadera conversión Si usted sigue haciendo Lo que siempre ha estado haciendo Usted tiene que cambiar Hermano Usted no puede seguir Haciendo lo que estaba haciendo Tiene que cambiar Esa es la primera La segunda Segundo punto Segundo punto Muy importante Es necesario Es necesario Empezar a pedir perdón Porque como nosotros Fuimos juguetes ¿Te acuerdas el títere? Como fuimos juguetes De la ira Como fuimos juguetes Del egoísmo Como fuimos juguetes De la lujuria Como fuimos juguetes De la mentira Nosotros hemos lastimado A otras personas Y usted seguramente Tiene que descubrir Que hay que pedir perdón Y le cuento Que una de las cosas Que vamos a hacer Aquí en el retiro Es pedirnos perdón Porque yo estoy seguro Que muchas parejas Tienen que pedirle perdón Él a ella Y ella a él Por eso tuvimos La charla de ayer Donde hablábamos de eso De la importancia Y el camino del perdón Y pedir perdón No es fácil ¿Por qué? Porque todos somos Orgullosos Orgullosos Ya te vi La cara de orgulloso Ya te la vi Uno dice Hay que pedir perdón Y hay gente Que levanta así La barbilla Como diciendo También yo Yo también tendría Que pedir perdón Una tiesera En este cuello Aquí Por eso decía Dios Al profeta Ezequiel Son pueblos De dura serviz La serviz ¿No? La parte atrás Del cuello La serviz Gente de dura serviz Baje No bajo Que baje Que no bajo Primero me parto No me doblo Y resulta que Que cuando uno Entra en un proceso De conversión ¿Qué le toca hacer? Bajar Esposa mía Reconozco Que te has equivocado Mucho Ah no Esa es ¿Cómo es? ¿Reconozco que qué? ¿Cómo es que hay que decir Reconozco que qué? Que me he equivocado Ah que me he equivocado Ah sí sí Esa es que hay que decir Entonces yo le voy a proponer A los misioneros de Jesús Que organizan estos retiros Les voy a proponer Que les hagan un examen previo A las personas Que vienen al retiro Un examen médico Tienen que verificar Que el cuello le funcione A la persona Si el cuello Tienen que examinar ¿No? Deberían llenar Ahí un formato ¿No? Se llaman Form filling Tendrían que llenar Un formato Registra Tiesera De cuello En inglés Se oye más elegante ¿No? Neck stiffness Registra Tiesera De cuello Tienes que ir a hacer El examen Baje la cabeza Claro que sí Solo la cabeza Que tiene Tiesera 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 No hay conversión Si uno no es capaz De pedir unas disculpas Si uno no es capaz De pedir perdón No hay conversión La conversión pasa por ahí Entonces Cristo Te va a traer problemas ¿Por qué? Porque hay cosas Que tienen que cambiar Costumbres Que tienen que cambiar No te digo Que dejes a tus amistades No, no, no No los dejes Conviértelos Claro Te digo que los dejes Te digo que los conviertas Porque si tú no los conviertes a ellos Si no los acercas De alguna manera a Jesús Ellos te devuelven a Egipto Ellos te devuelven a los vicios ¿Es así o no es así? ¿Cuántas veces hay personas? Por eso me decía un amigo Un poco cínico El tipo me dijo Padre Mire, eso de dejar el trago Es muy fácil Muy fácil Yo ya lo he dejado 17 veces Muy fácil Entonces ¿Qué quiere decir? Que los amigos Te devuelven a Egipto Entonces hay que romper Con malas costumbres Y hay que tomar una decisión Con cada amigo pernicioso Amigos perniciosos Viciosos Hay que tomar una decisión O yo acerco a esta persona a Dios O esta persona me devuelve a Egipto Y si veo que no la voy a poder acercar a Dios Porque no estoy capacitado Como decías tú Porque me falta aprender más Si veo que no tengo la capacidad Me limito a orar Pero yo no voy a dejar que me devuelvan a Egipto Por eso había una canción carismática que decía Una canción que decía La cruz delante Y el mundo atrás La cruz delante Y el mundo atrás La cruz delante Y el mundo atrás Sin retornar Sin retornar Sin retornar ¿A dónde? A Egipto A Egipto Porque claro Si usted tiene su adicción a la pornografía Y luego esas páginas Quieren como salirse de la pantalla Y dicen Mírame Pero usted ya dejó eso Usted ya No, que me voy a devolver yo a Egipto Yo tengo una vida ordenada Yo quiero mis ojos limpios Yo quiero mi corazón limpio Yo quiero mi Yo quiero mi alma Mi alma la quiero pura Donde Cristo se rebosige habitando Bueno, pero terminemos con lo de las preguntas Porque el tiempo pasa Tres problemas que te va a traer la conversión Fíjate que te lo estoy advirtiendo Te lo estoy advirtiendo Vas a tener tres problemas Primer problema Que te toca romper con muchas cosas Y te puede costar trabajo Pero acuérdate Sin retornar Sin retornar No, me voy a devolver Esa es la primera Segunda Neck stiffness Baja el cuello Ya voy Ya voy Y hay que aprender A decir Si, me equivoqué Me equivoqué A ver Hagamos un sencillo taller aquí Vamos a decir Sin decirle a nadie en particular Si no solo hacia el aire A ver Diga las palabras Me equivoqué Me equivoqué Cuatro se quedaron callados Un problema En next stiffness Entonces Es difícil Es difícil Decir esas palabras Pero esas palabras Hay que aprender a decir Y la tercera dificultad ¿Cuál es? Que después de que nosotros Tomamos en serio a Cristo El mundo nos duele Nos duele Lo que está pasando En el mundo Porque mientras uno Está metido En su burbuja De sus placeres Sus negocios El dinero Que voy a hacer Y luego voy a derribar Estos graneros Y voy a construir Otros más grandes Y luego me echaré Y diré Alma mía Tienes bienes acumulados Para muchos bienes Uno vive en una burbuja Uno vive encerrado Únicamente en sus planes Pero sabes una cosa Sabes una cosa Que hay un momento En el que hay que decir El mundo me duele El mundo me duele No me importa Lo que digan los políticos No me importa Vladimir Putin No me importa Donald Trump No me importa Barack Obama No me importa Lo que yo sé Es que hay inocentes Que están sufriendo En Alepo Eso es lo que yo sé La culpa ¿De quién es? Difícil saberlo Es del señor Assad Es del señor Obama Es del señor Putin Es de Erdogan Yo no sé de quién es Pero me duele Me duele lo que está pasando Hay gente que está muriendo De hambre hoy 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 están muriendo de hambre Hay mamás que están viendo A sus hijos morir de hambre Hay hospitales Que se han derrumbado Cayendo sobre los enfermos Me duele Entonces ya no soy indiferente Ve, Cristo me pone en problemas Me pone en problemas Yo antes iba por la calle Nada más pensando Y ahora voy a hacer Hoy voy a hacer Tres mil dólares Y la meta Según el libro De autosuperación Que leí Que es un libro De autosuperación Es como comprar Mejores carros ¿No? Esa es la autosuperación Ah no La autosuperación ¿Cómo se mejora Uno así mismo? Yo leí un libro De autosuperación Que dice que cada día Tengo que tener Una meta más alta Ayer hice tres mil dólares Hoy voy a hacer Tres mil quinientos Nadie puede contra mí Nadie Nadie puede contra mí Nadie puede contra mí Y la persona va manejando Si soy exitoso Soy exitoso Soy exitoso Lo puedo todo Soy prácticamente Dios Mejor dicho Soy Dios Eso es lo que quieren Los libros de autosuperación Y uno va metido Dentro de sí mismo Únicamente Y uno se lee Las siete leyes del éxito Y después Las diez disculpas mejores Bueno Uno va leyendo libros Pero ¿Qué pasa? Que cuando Cristo Llega a mi vida Yo dejo ese afán Y empiezo a mirar la calle Y veo a mi lado Una muchachita Que va con otras tres amigas Tendrán quince Dieciséis años Va completamente drogada Riéndose de estupideces Podría ser mi hija Ya me dolió ¿Eh? Ya empiezo a mirar Ya empiezo a mirar las cosas Entro a un supermercado Esa época de Christmas Christmas time Entro a un supermercado Y veo a la gente Comprando De una manera Desajorada Pero miro sus ojos Vacíos Miro su tristeza Miro la ausencia De Dios Entonces ya todo eso Me duele Ya todo eso Me duele Esas son las tres Los tres dolores Que traerá la conversión A tu vida Te los digo por anticipado Primero El dolor de romper Eso duele Segundo El dolor de bajar La cabeza Tercero El dolor de sentir Cuantos están sufriendo En el mundo Pero yo te digo una cosa Te digo una cosa Yo no cambio Sus dolores Yo no los cambio Benditos dolores Decía Santa Rosa de Lima Bendita llaga Ella decía Me has herido de amor Le decía Jesús Bendita llaga Bendita llaga Que no quiero que sane Decía Santa Rosa de Lima Que linda Santa Rosa Bendita llaga Entonces me duele Claro que me duele Ya el que está sin techo Me duele El homeless Me duele Me duele Cuando me dicen Que en la Florida Rodearon de signos satánicos En un parque habían puesto Un pesebre Un nacimiento Un belén Como se llama en cada país Habían puesto un belén gigante Y alrededor Los satánicos Pusieron una cantidad de signos De signos de anarquía Y de adoración al diablo Rodeando el pesebre Para hacerle la contra Eso me duele Eso me duele En España Difícil que pasen Una, dos semanas Sin que haya una profanación eucarística O un atentado contra alguna iglesia España Entonces me duele ¿Ve? Ya yo no soy indiferente Ya yo no voy encerrado En que llevo dos mil dólares Tengo que subir mi meta Tengo que ganar más Tengo que lograrlo Yo, 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 yo Yo, 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 yo No Ya no soy así Ahora ya me duele Ahora ya me duele Mi hermano Ahora ya me duele Cuando la gente se separa Me han contado Me han contado Que hay un sacerdote Que ha sido retirado De su ministerio Hay un problema muy grave No se sabe Si tendrán que llevarlo A la cárcel Me duele No sé si es inocente O es culpable Pero si le ha pasado A un sacerdote Me duele Entonces Eso es lo que trae la conversión Resumen Resumen de nuestra predicación Primero La conversión empieza Por una luz nueva Que llega a tu vida Para que veas tus cadenas ¿Qué hay que orar? Jesús, hijo de David Ten compasión de mí Señor Haz que vea Segundo A partir de ahí Entra un proceso De liberación Un proceso De descubrir mi vida Según Dios Un proceso De acogida Al Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque yo he dejado Hasta ahora Un rastro ¿Qué es rastro de qué? De violencia Un rastro de egoísmo Un rastro de impureza Un rastro de mentira Pero mi vida No tiene que seguir así Cristo puede tomar mi vida Y puede hacer de ella Otra cosa Y tercer punto Eso va a traer dolores Pero son dolores santos El dolor El dolor Que a veces cuesta Dejar el pecado El dolor Que a veces Es intenso De humillarnos Y el dolor De empezar a descubrir Un mundo que nos necesita Propósito Propósito Yo también le puedo dar Algo a Cristo Yo también le puedo dar Algo a Cristo Porque Como decíamos al principio Y así terminamos Los dioses falsos Se alimentan de mí El Dios verdadero Me alimenta de mí Eso te lo aprendiste Los dioses falsos Se alimentan de mí El Dios verdadero Me alimenta Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo En la bendición De siempre Por los siglos Amén 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 Amén